hola chicos y muy buenas hoy vamos a ver otro vídeo de lightroom en el que quiero tratar un tema un problema al que creo que todos nos enfrentamos de vez en cuando concretamente se trata de fotografías en las que hay mucho contraste o sea tenemos sombras y tenemos partes que están muy iluminadas por la luz del sol entonces vamos a ver cómo editar esta fotografía bien la foto original es esta lo primero que voy a hacer por el futuro que tiene esta foto en el sentido de que la voy a utilizar en dispositivos móviles lo primero que voy a hacer es recortarla en un formato de 16 novenos y ponerla un poquito más recta bien lo siguiente es analizar un poquito qué es lo que he hecho para que lo tengáis en cuenta bien aunque yo en la cara quería tener este tipo de exposición lógicamente si lo hago estoy quemando todo lo de atrás como como he mencionado en otros vídeos en este tipo de casos lo mejor es hacer una exposición media aunque si he quemado esta parte pero si hago una exposición en la que no se quemaría esta parte una exposición así así que está quemada pero si hago una exposición de este tipo y luego quiero recuperar las sombras de la cara pues perdería muchísimo en el sentido de que perdería muchísima calidad estoy con eso 100 en 1.4 y me gusta la entidades que tengo me gusta la calidad que tengo en esta foto pero si yo subo la exposición así pues fíjate por aquí la cantidad de ruido que se está creando en las sombras es importante entender mucha gente me pregunta algo muy importante el ruido es que se genera en las sombras fíjate en la camiseta blanca no se ve ruido pero se ve en la barba se ve en el pelo de acuerdo entonces hay que tener en cuenta esto por ese motivo he hecho una exposición media lo primero que voy a hacer es activar cámara estándar o igual retrato y esto va a dar bastante más contraste aún más y no es el contraste lo que yo busco pero en este caso sí bien a si bajo el contraste por aquí porque me gusta el estilo del color pero no me gusta tanto el contraste no lo voy a bajar de todo pero si lo voy a bajar un poquito y ahora lo que voy a hacer es subir la exposición no para recuperar las partes más oscuras de la foto sino para recuperar sino para conseguir una exposición buena para esta parte que no está más oscura y antes de esto igual sería bueno hacer una corrección del del objetivo si queréis hacerlo no siempre no es obligatorio pero recupera un poquito de las esquinas pone la foto un poquito más geométricamente mejor entonces a veces lo activo pero no siempre no es algo obligatorio bien ahora voy a subir un poquito más la exposición una cosita así ok y ahora voy a trabajar con los negros para recrear el contraste que hace falta en la barba concretamente y después con las sombras voy a subir un poquito más un poquito más y bien ahora puedes decir ya pero esta parte que era muy clara igual que ésta está quemadísima vale ahora es el momento en el que voy a bajar las altas luces siempre digo no vayáis a los extremos pero hay casos como este en el que según la edición que estoy haciendo como ves los extremos no te crean un problema por lo cual vamos a vamos a seguir recuperando un poquito más de las altas luces fíjate que los blancos también son como luces altas no lo voy a poner de todo abajo porque ya sé que era como con muy poco contraste una cosita así bien y ahora lo que voy a hacer es utilizar un pincel con el que voy a recuperar sólo la parte más oscura donde ves este gran contraste por aquí voy a ser el pincel bastante más pequeñito una cosa así el desvanecer al máximo para que no se note y luego voy a pasar por aquí con que pues con un poquito de exposición no mucho a subiendo las sombras y bajando las altas luces vamos a ver lo que pasa y entrando en las altas luces también vale lo es verdad ahora tenemos la cara bastante bien equilibrada eso no es el final para nada vamos a seguir trabajando un poquito para equilibrar esta fotografía y hacer que mi cara destaque un poquito por cierto este es un autorretrato y en 1.4 pensaba que iba a ser muchísimo más complicado pero no la verdad es que he podido enfocar bastante bien no la perfección en los ojos pero en general bastante bien es es utilizable la foto digamos a ver ahora para hacer que yo destaque más una cosa es a utilizar los filtros graduados que a mí tanto me gustan voy a bajar las luces altas la exposición y tal vez voy a subir un poquito la temperatura vamos a ver cómo queda esto ok una cosa así de hecho lo voy a expandir más para poder bajar más la exposición más calidez y ahora en otro vídeo voy a hablar de la matiz exclusivamente ahora no voy a entrar en muchos detalles de esto pero fíjate como esta parte ya la estamos equilibrando bastante bastante bien ahora voy a hacer aquí el mismo tipo de ajuste y entrando en la cara para que afecte un poquito a la cara ves ahora lo equilibrado que queda bien el problema es que aquí queda un contraste entre esto es un poco más oscuro y esto es un poco más claro por lo cual expandir un poquito esto nos permitirá hacerlo un poco más realista le damos a hecho y ahora vamos a ir buscando más detalles que podemos mejorar en esta fotografía digamos que hasta ahora hemos recuperado bastante bien lo que es la exposición las sombras y tal de hecho yo creo que bajaría un pelín más la exposición vale y ahora un pelín de claridad no nos haría un favor así vale y lo que estoy notando es por el estilo de imagen de canon esto es muy normal lo habéis visto en otros vídeos tal vez mete un poquito más de rojo un poquito más de lo que me gustaría tener entonces hay una forma por ejemplo puedo bajar los rojos desde aquí pero esto influye a varias cositas más se va a lila y tal por lo cual lo puedo bajar con la saturación ves influye bastante y si la subo se nota claramente que exagera los rojos entonces puedo bajar un poquito la saturación de este rojo primario bien después lo que voy a hacer es a darle un poquito más de color porque la foto que era un pelín plana pero claro si fíjate que lo mostraba en otros vídeos también si va subiendo 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 no tienes ninguna referencia de dónde está el límite o dónde es digamos la la media correcta por lo cual me voy al final me voy a tope y luego voy bajando hasta que deje de notar esos colores una cosa así lo ves ok ahora si quieres mejorarlo un poquito más y esto no lo puedes hacer en todas las fotos o sea quiero decir si haces muchas fotos en un evento o algo así no es buena idea hacerlo de esta forma pero si quieres trabajar con el retrato a veces sí que puedes tener un poquito más de de trabajo corrigiendo si ya sé que no son los ajustes correctos ahora los voy a corregir por ejemplo bajar las sombras ahí no no me refería a esto le doy a hecho y voy a crear bueno lo podría haber creado de otra forma el tema es crear un punto nuevo vale altos luces para abajo no las sombras sí y un poquito de exposición para abajo y así estoy recuperando un poquito más del pelo porque el pelo me ha quedado bastante claro y así consigo el contraste bueno digamos en esta fotografía lo estoy recuperando ok una cosa así bien como siempre digo cara foto necesita un pelín de nitidez voy a ir a una parte realmente nitida que he visto que está por aquí y voy a subir la nitidez sin pasarme mucho digamos por aquí más o menos y ahora veo la cara un pelín de color rosa ahora tenemos demasiado verde y voy a bajar el verde por aquí la saturación del verde si lo bajo de todo veis que afecta muchos colores así que un pelín una cosa así vamos a comparar ahora esta foto con la original ok de eso se trata muchas veces explico que es muy importante tener la foto bien hecha con la cámara porque si sabemos cómo la vamos a editar o sea cómo va a acabar esta foto con qué estilo con qué look es mucho más fácil conseguir hacer la foto bien y puede que la hagas así que en la pantalla de la cámara no se va a ver tan bien como si yo qué sé si sobre expones más se verá mejor en la pantalla de la cámara pero no será mejor a la hora de editar esto es lo que lo que os quería mostrar veis claramente la diferencia de hecho lo quiero cambiar a horizontal arriba abajo no el siguiente división eso es ves que hacia abajo no ha cambiado mucho lo que es el la exposición o los ajustes no ha cambiado mucho pero cuando lo ves en vertical te das cuenta de la gran diferencia que hemos conseguido en esta fotografía de acuerdo si tenéis alguna preguntita en cuanto a este tipo de edición en cuanto a este tipo de retoque que yo sé que muchos estamos en este tipo de casos en los que algo no cuadra y siempre estamos como vale cómo lo corrijo yo ahora esto porque algo no me cuadra y no sé cómo hacerlo si tenéis alguna preguntita no os olvides que cada vídeo después de subirlo una semanita aproximadamente después yo estoy atento a los comentarios y si tenéis alguna preguntita pues lo responderé si es fácil y si es un poco más complejo pues igual me dais alguna buena idea de qué vídeo hacer la próxima vez sobre Lightroom de acuerdo chicos esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao y